allí en Bariloche. Estuvo presente la Ministra de Turismo quien habló de este lanzamiento. Río Negro está ofreciendo una gran variedad de oportunidades de disfrutar de la música, del arte, del turismo, del ocio, de la naturaleza. Así que aquí estamos en Sacarlo de Bariloche con el anticipo de lo que va a ser un mes de Navidad espectacular para que todo el mundo pueda venir a disfrutar de este nuevo producto que es un nuevo atractivo para nuestra ciudad. La verdad es que vamos a poder disfrutar de mucho. El 15 va a estar la cantata navideña aquí también realzando este producto que va creciendo año a año. Así como tenemos la fiesta de chocolate en Semana Santa, podemos disfrutar de la Navidad como otro de los atractivos de Bariloche.